El barranqueño Matías Jiménez estuvo el fin de semana corriendo en Cundinamarca, participando en la Copa Peñamonte 2022. Bien, una adrenalina muy chévere, me sentí rápido, veloz, con muchas ganas de ganar el primer puesto. Que en el clima frío, usted cuando está muy cansado o aguado, usted se le dificulta para respirar y a cambio usted en clima caliente, usted lo que hace es respira normal por 3 segundos, inhala por 3 segundos y exhala por 6 segundos y se le calma como el agitamiento del... ya. Su entrenador Edwin Cantor habló con Enlace Noticias y contó cómo ha sido la preparación del biciclosista para destacarse compitiendo. El proceso que se lleva con Matías es un proceso lento pero seguro, es una buena planificación, es un buen trabajo. O sea, por ahí de los afanes no queda nada y se va llevando el proceso con un buen trabajo físico, táctico, técnico, ¿sí? Hasta psicológicamente, pues, en el punto de que uno le pueda dar al muchacho. Es un proceso, por ejemplo, esa Copa UAT son copas de muy buena competencia a nivel nacional, ¿sí? Es una de las pistas y una de las copas que a nivel nacional todo el mundo le apunta para eso. Así las cosas, Matías se prepara junto al Club BMX Barranca Bermeja para competir mañana sábado 26 de noviembre en la ciudad de Medellín.